bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos y en el día de hoy quiero hablarles de esta lamentable noticia el padre frank pavón que yo sé que muchos de ustedes tal vez no lo conocen tal vez sí es yo me atrevería a decir si no es el más es casi el más el sacerdote pro vida número uno aquí en los eeuu trabajó muy de cerca en la casa blanca por mucho tiempo trabajó para el WTN en cierto momento es un sacerdote muy activo en la y lo sigue siendo pero especialmente antes de que robe su güey fuera vamos a decir terminado el padre frank pavón siempre estuvo ahí envuelto vamos a hablar de él ahora sorpresivamente este fin de semana el vaticano le ha retirado el sacerdocio e incluso ya le llaman el señor pavón ni siquiera ya le llaman padre desde el vaticano o sea que esto lleve asumimos nosotros debe tener y tiene la aprobación del papa francisco las razones aparentemente un acto blasfemo por parte de él y de esos que quiero hablar hoy esto muestra la crisis que estamos viviendo en la iglesia católica hay otros sacerdotes que han dicho peores cosas o han hecho cosas peores ahorita vamos a hablar de qué se le acusa y cómo incluso esto no tiene lógica ni sentido y también les voy a estar hablando de una petición que lo que están en el chat yo sé que muchos de los que me siguen son de acá de eeuu hay una petición que la isa news publicó para pedirle al papa que retire esta esta orden y no hagan esto que están haciendo con este sacerdote es una injusticia porque pues nunca se había visto tan acelerado hay sacerdotes que tal vez por 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 estar envueltos en cosas un poco controversiales lamentablemente la iglesia como la iglesia lo que quiere ahora sí amiga y amigo que me escucha la iglesia católica los líderes porque el vaticano no es la iglesia católica el vaticano ahí está el liderazgo de la iglesia católica pero la iglesia es mucho más la iglesia es cristo su doctrina y sus enseñanzas y lamentablemente el vaticano está infiltrado de lobos vestidos de oveja eso es lo que hay ahorita mismo desde el tope tope hasta hasta abajo se pueden contar con los dedos de las manos los que tal vez todavía defienden la sana doctrina y buscan el bien para las almas los demás son todos unos políticos que no trabajan para cristo sino que trabajan para otra agenda y es esa agenda de la fraternidad del amor de la unidad de la paz aquí en la tierra bueno entonces son todas las babosadas que a veces nos hablan y cómo nos empalagan con esa azúcar digo azúcar pero es veneno pero es que nos empalagan con esos sermones que nos dan y esas babosadas que predican hoy en día que no es catolicismo para nada pues qué pasa cuando un sacerdote quiere predicar la sana doctrina o cuando un sacerdote habla la verdad sin miedo como lo hizo el padre alman aquí en los eeuu a quien he tenido yo en el programa o como lo ha hecho o muchísimos otros sacerdotes incluso desde habla hispana hemos tenido sacerdotes que simplemente por tener un canal e invitar personas muy muy preparadas para hablar de temas de doctrina con mucho cuidado y con mucho respeto para hablar de lo que está sucediendo la iglesia los han suspendido o le han pedido que quiten el canal o lo le han pedido que se callen la boca tenemos varios ejemplos padre raúl sánchez que muchas veces se preguntan por qué ya no hace vídeo bueno pues ahí vamos tenemos al padre nilton bustamante misma circunstancia por ahí seguimos puedo seguir mencionando cada día más y más sacerdotes por querer hablar la verdad por querer predicar la sana doctrina y cuando se ve al demonio se ve al enemigo en cierta plataforma política o en cierta ley que es muy clara que apoya la cultura de la muerte o atenta contra lo sagrado de la familia pues por ellos hablar se les castiga porque ahora el demonio se le ha metido a todos estos líderes en el vaticano y ellos piensan que es mejor tener una iglesia que si creemos lo mismo que se creía antes bueno en algunos en algunas cosas porque muchas ni eso los del vaticano pero predicamos si le decimos que el aborto es malo decimos que el matrimonio sigue siendo entre hombre y mujer pero que no se les ocurra gritárselo al mundo que no se les ocurra decírselo al mundo y cuando nuestro señor jesucristo dice la palabra de dios en los evangelios asciende al cielo él mira a los discípulos y les dice que vayan a todos los rincones del mundo y hagan a todos sus discípulos y para uno ser discípulo de alguien tiene que conocer lo que ese maestro enseñaba e imitar lo que ese maestro propone por ende el mandato fue muy claro no sólo a los apóstoles sino también a ti a mí pero los apóstoles que ahorita viven los sucesores de los apóstoles comenzando por el papa y los obispos son ellos los obispos y ellos mismos son los que han decidido decir no no vayan a todos los rincones del mundo quedémonos en el cenáculo como hacía cobardados estaba la iglesia al principio eso es lo que ellos quieren que hagamos ahora que nos quedemos tranquilos ahí si estamos con maría estamos orando pero cuantan pronto venga el espíritu santo ni se les ocurra salir a decirle a los judíos que acaban de cometer un error lo decirle al gobierno que está yendo por un camino errado o decirle a las almas que el único camino verdad y vida es cristo no 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 hagan eso porque es que revuelven el avispero no hagan eso entonces eso es lo que sucede ahora y es lo que ha sucedido con este buen sacerdote frank pavón de quien voy a estar hablando ahorita un poco para que conozcan quién es él qué era lo que hacía acá ese es ahí tienen una foto de sacerdote acá la tienen otra entrevista cosas controversiales que tal vez él hacía y no le veo nada de malo tiene una camisa de make america gray again tiene una gorra disculpen y pues pero es que es obvio a mí si tú eres católico no puedes ser demócrata y mira el católico que me quiera debatir eso está completamente equivocado yo no estoy diciendo que los republicanos son perfectos pero por ahí hay muchos que dicen pues mira no votemos errado completamente errado o votemos por alguien que jamás va a ganar pero yo no voto ni republicano ni demócrata mira ninguno sirve esa es la verdad ninguno sirve pero no seamos brutos sabes si uno puede detener el otro que de verdad es malo completamente que se ve objetivamente la agenda de la muerte y lo hemos estado viendo los últimos dos años con este presidente pues entonces carambola es obvio que debemos votar por algo o alguien que detenga esa agenda claro los otros que tienen también imperfecciones definitivamente definitivamente y eso nos pasa en todos los países pero no podemos ser tan tontos porque nos cae mal uno o porque lo tinda el niño no sé qué pues entonces me voy con el otro de acá y que se chave si que no me importa que contradiga la doctrina de la iglesia católica incluso ahorita mismo tenemos un autoproclamado católico porque este hombre está excomulgado comulgando en roma yendo a visitar el papa la nancy pelosi haciendo lo mismo cometiendo sacrilegios y después nos preguntamos oye por qué será que dios no nos protege de estas cosas por qué será que que dios pareciera que nos ha quitado es que mira el daño que le estamos haciendo a la eucaristía permitiendo a personas en pecado mortal comulgar el sacrilegio porque el pecado no es tan solo de quien va y lo recibe es también del obispo el sacerdote el papa el cardenal quien sea que no protege ese es su trabajo proteger al señor predicar el evangelio como lo hizo san pablo como le pidió a la gente que se acercaba a la cena del señor que iban a la eucaristía a que se juzga que se hiciera un examen de conciencia y hay de aquel que lo recibiera indignamente porque estaba comiendo su propia condena porque si la eucaristía no te limpia los pecados mágicamente tú tienes que estar en gracia para limpiarte los pecados tienes que ir al confesionario arrepentirte y dejar de pecar punto tiene que haber una conversión y luego de eso eres digno para ir a la cena del señor si no 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 estás invitado puedes estar en la mesa escuchar la palabra de dios pero cambia no eres digno porque si vas el señor no deja de estar en la hostia el señor está presente es él mismo y al entrar en tu cuerpo lleno de pecado mortal se vuelve en causa de tu propia condenación porque del burlarte de dios y creerte más santo que el propio santo de los santos es increíble el pecado grave que hay pero nadie quiere hablar así esto que yo estoy diciendo si yo fuera sacerdote ya me hubiesen callado la boca también luís pero tú eres muy fuerte bueno gracias a dios en cierto sentido que soy laico no soy sacerdote puedo decir esto y lo que digo no va en contra de la doctrina católica es doctrina de la iglesia católica estoy citando a san pablo está en el catecismo de la iglesia católica así que miren vamos a predicar el evangelio como es y eso es lo que ha sucedido con frank pavón yo quiero que hagamos una oración antes de comenzar para encomendar este programa al señor y a la santísima virgen maría vamos a estar hablando de esta crisis que tenemos en la iglesia que es muy triste muy horrible lo que está sucediendo en la iglesia católica los buenos sacerdotes están siendo silenciados y los malos sacerdotes están siendo promovidos están siendo puestos en lugares donde pueden hacer aún más daño y la oración que voy a estar leyendo hoy fue compuesta por el gran santo san alselmo y dice así en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o bendita entre todas las mujeres que vences en pureza a los ángeles que superas a los santos en piedad mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo o señora mía yo quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia curases las llagas y úlceras de mis pecados pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad tengo vergüenza o señora mía de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles por temor de que tú a tu vez tengas horror de mí a causa de ellas y sin embargo yo no puedo desgraciado de mí ser visto sin ellas entonces ahora y siempre o dulce corazón de maría ser la salvación mía estas gracias espero alcanzar de vos o corazón amantísimo de mi madre a fin de que pueda veros y gozar de dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo amén ave maría corredentora ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor envíanos más sacerdotes santos de verdad que si van a ser perseguidos pero envíanos más es lo que necesitamos y frank pavón voy a hablar un poquitito de él si quiero darles un anuncio que muchos tal vez no saben yo me encuentro ahorita mismo en vivo para los que no saben así que voy a tomar preguntas en el programa hoy voy a hablar un poco de frank pavón de esta situación frank pavón reaccionó el sábado un poco a esta a esta noticia pero no ha dado todavía una mucha información sé que mañana el doctor taylor marcha lo va a estar entrevistando y sabremos un poco más de qué piensa él de todo este proceso tenemos que orar por él de verdad que sí tenemos que orar por él pero quise traerlo y sé que muchos tal vez no saben quién es el padre frank pavón porque ese ejemplo de lo que está sucediendo también en nuestros países hispanoamericanos y pues aquí lice me dice hermano ya basta de silencio así mismo es correcto 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 adela nos dice lo bueno llamado malo y lo malo llamado bueno son los tiempos que nos han tocado vivir y lo triste es que lo bueno es llamado malo y lo malo llamado bueno hasta dentro de la iglesia la verdadera iglesia es la iglesia católica amigo protestante que me escucha si piensas que me voy a ir de casa del señor la verdadera casa del señor estás equivocado aquí me quedo la doctrina sigue intacta los sacramentos siguen en efecto y hay grandes sacerdotes este fin de semana estuvimos con uno no puedo dar nombre no puedo decir nada pero estuve con un gran sacerdote y nosotros tenemos grandes sacerdotes en el mundo los hay pero hay muchos que están acobardados hay muchos que no quieren hacer ese trabajo por miedo tenemos que pedirle a dios que le dé valentía maricraft castro nos dice hermano luis lo están haciendo muy bien los cristianos tenemos que tenemos que ser radicales para dar a conocer la palabra de dios y rebatir al asqueroso al asqueroso demonio y su secuaza y sabes que mari el demonio no tiene tregua el demonio no es políticamente correcto y nosotros como nos dijo nuestro señor jesucristo debemos hacer astutos como la serpiente ya que se refería no es hacer cosas malas pero hacer astuto como lo son ellos como lo es el mal y lamentablemente el mal ha sido muy astuto para infiltrar la iglesia y ahora en la iglesia se nos predica que es mejor quedarnos callados no decir nada estar tranquilo confiar en dios para mí así todo el día bueno así no porque ahora lo que hacen es así como antenas parabólicas cari como dice pentecostales en la parroquia ya iba a decir unas palabras y pues no no se puede verdad pero eso es lo que quieren que estemos en el bembé bailando como locos pensando que ya estamos salvos y que no hay que hacer más nada porque ya estamos bien y no gabi nos dice si necesitamos ser luz así mismo es y pues es triste es triste todo esto que está pasando bueno yo voy a seguir tomando ahorita mensajes o de ustedes pero quiero pues hablar la noticia y volvemos a los mensajes de ustedes y pues frank pavón es un sacerdote muy conocido aquí en los eeuu de verdad que sí es un hombre de dios es un hombre que que trabajó muy fuerte o ha trabajado muy fuerte por la causa provida es un hombre que ha querido luchar muchísimo es un hombre que ha trabajado duro por lo que por esto y pues el vaticano le retiró el sacerdocio este fin de semana al sacerdote frank pavón él verdad brevemente nació el 4 de febrero de 1959 en nueva york ingresó al seminario mayor salesiano don bosco en new jersey sin embargo sin embargo dejó la congregación salesiana y se unió al arquidiócesis de nueva york fue ordenado sacerdote el 12 de noviembre de 1988 88 disculpen el arquidiócesis de nueva york por el cardenal joseph o'connor y estuvo en esa jurisdicción hasta el 1993 ese año el purpurado lo nombró director nacional a tiempo completo de priest for life que significa sacerdote por la vida en 1993 el padre pavón pasó a la diócesis de amarillo según su cuenta de lintín es también presidente del consejo religioso nacional provida y director pastoral mundial de la campaña silence no more en rachel's vein vineyard que son organizaciones provida además es miembro de la pontificia academia para la vida o sea que es un sacerdote muy activo en todo lo que es la causa provida y qué sucedió pues este fin de semana sé que muchos tal vez estaban pendientes a deportes y al mundial y otras cosas pero el vaticano ha dimitido del estado clerical al padre frank pavón un conocido activista provida y director nacional como dije ya de la organización sacerdotes por la vida debido a sus comunicaciones supuestamente blasfemas en las redes sociales y su desobediencia persistente a las instituciones legales de su obispo diosesano catholic news agency agencia en inglés del grupo así obtuvo una carta del 13 de diciembre pero o sea que esto ya van algunos algunos días que el nuncio apostólico en eeuu monseñor christopher pier envió a los obispos del país en el texto indicó que prefecto del dicaterio para el clero emitió la decisión el 9 de noviembre agregando que no había posibilidad de apelación aparentemente ahora yo voy a estar hablando vamos a estar viendo ahora en unos segundos vamos a estar viendo un canonista muy conocido si ustedes también siguen medios en inglés en ewtn en inglés tenemos al señor raymond arroyo y raymond arroyo hace un programa muchísimo con este canonista el padre gerald murray y el padre gerald murray ya se expresó sobre este caso y es interesante todo lo que él dice así que vamos a estar viendo eso ahorita los que hablan inglés les invito a que vayan a the world over están youtube también y busquen esta entrevista yo voy a leerlo en español unos pedazos que me parecen muy importantes sobre la situación del padre frank pavón porque no es así de sencillo no es que estos lobos vestidos de oveja pueden hacer lo que da la gana aunque aparentemente están haciendo lo que da la gana ellos dicen o el texto indica que al padre pavón se le dio amplia oportunidad de defenderse en los procedimientos canónicos y también se le dieron múltiples oportunidades de someterse a la autoridad de su obispo diosesano explica una declaración adjunta a la carta del monseñor pier se determinó que el padre pavón no tenía una justificación razonable para sus acciones sin embargo el padre pavón el sábado reaccionó a catholic news agency y dijo que no había sido notificado sobre el juicio del vaticano la comunicación del nuncio no especifica las acciones que llevaron a la destitución de pavón ni nombre al obispo que desobedeció o sea que no no es muy específica que digamos la declaración se refiere a pavón como señor pavón y lo llama un laico subrayando el carácter dramático e inmediato de la acción del vaticano y esta parte sí que molesta porque ahorita mismo hay incluso sacerdotes que están en investigación sacerdotes muy buenos pero no les han quitado el sacerdocio se supone que eso no sea así tan rápido y hay sacerdotes heréticos ahorita mismo en la iglesia católica y a eso no les han quitado absolutamente nada laicos y sacerdotes no ha hecho nada el vaticano para reprender a esas personas aquí les voy a mostrar un tweet que también publicó en estos días de estos días disculpen debido a esta noticia la señora ella se llama este la señora de la película del aborto que se llama abby johnson y abby johnson publicó eso que ven ahí creo que se ve bastante claro está en inglés pero ella publicó lo siguiente truly amazing de verdaderamente increíble dice ella father james martin el padre james martin un sacerdote sacerdote herético está en buen standing está en buen estado con la iglesia joe biden católico que públicamente habla en contra de la teología católica se encuentra en gustando y nadie ha dicho nada pero el padre frank pavón un sacerdote pro-life verdad pro vida quien fielmente ha defendido a los no nacidos por décadas ha sido removido de el sacerdocio y dice al final evil que significa diabólico malo ok evo así que esa es la reacción de abby johnson y es la reacción de muchos de nosotros porque es exactamente lo que está sucediendo ahorita mismo en la iglesia católica grandes sacerdotes que tenemos en estos tiempos que están decididos a hablar la verdad que están decididos a irse en contra del emperador como lo hicieron grandes santos en la historia de la iglesia católica pues ahora se les quiere callar porque como les decía el demonio se ha metido dentro de la iglesia católica no puede destruir la iglesia muchos me escriben eso luís pero no te olvides que la iglesia católica no será destruida las puertas del infierno no permanecerán contra ella así es muy cierto pero jesús también habló de los lobos vestidos de ovejas que iban a estar en su iglesia habló de la cizaña y habló del trigo y se refería a su pueblo no se refiere a más ningún otro pueblo los herejes que están por allá afuera ya déjenlos allá déjenlos allá está hablando de su iglesia católica y ahorita mismo bendito sea dios por esto la cizaña se ve clara y la el trigo se ve clarito y por eso decimos sin ningún miedo que la ciega está cerca porque es que la cizaña y el trigo se ven y eso es lo que dijo nuestro señor deja que crezcan y cuando se vea cuál es la cizaña entonces la arrancamos verdad porque la cizaña y el trigo se parecen y es que estos lobos vestidos de ovejas se ven católicos incluso a veces dicen cosas muy católicas celebran la misa visten de blanco de negro todos los colores hay de todos los puestos de la iglesia católica ahorita mismo y nos engañan engañan a muchísimos pero por sus frutos los conoceréis dice también el señor y miren el fruto podrido que están dando no le cantan un cumpleaños que lloran yo no sé dónde que agarró yo no sé qué bebé y la gente ay dios mío eso no son frutos eso lo puede hacer hasta un satánico eso lo hace la la los sodomitas de hollywood eso lo hace cualquiera pero veamos los frutos cuántos se están convirtiendo cuánta gente está dejando la vida de pecado con las estupideces que están haciendo desde roma ahora cuánta gente se convierte con todos esos roviajes que hacen hacen últimamente las últimas décadas todos los pontífices cuántos se han convertido cuántas naciones han declarado a jesús como su salvador cada día son menos las iglesias se siguen vaciando y hay menos seminaristas tú me vas a decir que eso es de dios eso es del diablo lo que ellos están haciendo es coqueteando con el mundo el mundo quiere bailar cha 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 hoy quieren que te vayas para para tal país pues voy allá y bailo cha 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 firmo un documento hablando de paz que no es la paz de cristo es la paz del mundo hablando de fraternidad hablando de que todo es bien bonito ahorita mismo con la con la agenda 2030 ahora es la ecología pues como eso es lo que atrae a los jóvenes ahora vamos a hablar de la ecología en la en la jornada mundial de la juventud y así seguimos coqueteando bailando con el demonio y se van a quemar tú no puedes servirle a dos señores hablemos claro porque no le decimos a los jóvenes en la cara la ecología no es el fin es el cielo preocúpate preocúpate no por lo que mata el cuerpo sino por lo que mata el alma son palabras de cristo pero luis por favor cómo vas a hacer así no no podemos ser así se nos van no se van a ir porque así era que predicaban los apóstoles así era que predicaban los grandes santos le danse en una humilidad de san juan bien es más le danse en le danse en una humilidad del padre pío le danse en una 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 meditación de san josé maría escriba no me estoy yendo tan lejos por cuando estoy haciendo con toda la intención estoy mencionando santos de hace poco para que vean la el contraste con las babosadas que se nos dicen ahora suena bonito y suena muy bien y vemos a todo el mundo en hollywood y en otros lugares no católicos me encanta lo que se está viviendo ahora la iglesia católica por supuesto si es un espejo del mundo pues claro que les encanta es un espejo del mundo esta gente inclusive fueron los primeros que cerraron cuando vino la crisis eso es el espejo del mundo no le mostramos al mundo con valentía que tenemos fe no le mostramos al mundo con valentía que nos importa más la salvación de nuestras almas el alimento espiritual la debida adoración que merece dios en la santa misa antes que la salud no estoy diciendo que seamos imprudentes tenemos que tomar nuestras precauciones claro que sí pero el punto es ser verdaderos católicos en todo lo que hagamos a tiempo y destiempo todos los días de mi vida en todo no sólo los domingos y lamentablemente así nos quieren y esa es lo que vemos donde quiera y cuando un sacerdote trata de vivir una vida de esta o un obispo empiezan las censuras empiezan las provisiones empiezan los mensajes ahora cuando un sacerdote coquetea con el mundo como lo hace el padre james martin a ese le escriben el papa le escribe una carta a mano y lo felicita por la obra que está haciendo o recomienda el libro de él o cuando tenemos un obispo que ya dijo que nos van a celebrar misas en washington y ya no es obispo es cardenal recientemente nombrado también cardenal por el papa el gregory winton creo que se llama el obispo el cardenal gregory él que ha dicho abiertamente a mí no me interesa que biden vive una vida de pecado yo no se la voy a negar no le voy a negar la comunión pues eso los hacemos cardenales pero entonces el obispo salvatorre cordillones quien fue hizo un exorcismo cuando tumbaron la imagen de junípero serra una imagen que cualquiera diría pero eso fue una plaza así pero es una imagen de un santo y él fue allí dijo aquí lo que hicieron fue un acto sacrílego en ese no le dan un ascenso al contrario se burlan de él cuando pelosi el que le prohibió a pelosi comulgarle a su dios es si va a roma y puede recibir la comunión y nadie dice nada es el tipo de iglesia que estamos viviendo miren eso no se dejen llevar por las palabras de estos títeres ni por las boberías que hacen y las imágenes bonitas que nos ponen por ahí hay mucho photoshop muchísimo photoshop y lucen como santos uy qué bonito mira lo que tenemos del concilio vaticano segundo para acá claro tenemos cámaras ahora hay vídeo podemos jugar con todo lo que se se pone allá afuera y todo parece bonito pero miren los frutos el mundo se está hundiendo en una oscuridad y nosotros los católicos que tenemos la luz del mundo que se llama cristo no hacemos un pepino no hacemos nada y bien un sacerdote como este trabaja fuerte por eso quita el sacerdocio porque no va en contra de la corriente y tenemos que seguir bailando el vals con el mundo tenemos que seguir bailando la macarena con el mundo tenemos que seguir bailando la ambada con el mundo porque así van ya así van como prostituta bailando con el mundo la iglesia de cristo no va a ser destruida claro que no pero la iglesia de cristo va a ser bien reducida la verdadera iglesia de cristo y no estoy hablando de los autoproclamados remanentes que hay allá afuera si digo autoproclamado porque están en error también se creen los más santos aquí no se trata de la guerra de las misas aquí se trata de vivir la doctrina realmente de realmente tener la fe de cristo y muy pocos van a ser los que van a perseverar porque mucho la falta la falsa obediencia los tiene dominado a otros el miedo por quedarse sin comida porque es que si mira si no me pongo esto me van a quitar el trabajo si no hago tal cosa si vale en contra de mi fe no importa pues entonces así van cayendo poco a poco y eso es lo que va a suceder la iglesia va a estar presente siempre va a estar en el mundo es promesa de cristo totalmente es promesa de cristo pero muchos de sus miembros la vasta mayoría de sus miembros dice la palabra de dios se van a perder y ahí es donde el señor los va a mirar ellos le van a decir pero señor nosotros comimos y bebimos contigo y él los va a mirar y les va a decir váyase lárguense porque yo a ustedes no los conozco y cuando yo leo ese texto en las sagradas escrituras yo sé que está hablando de los católicos porque somos los únicos que nos sentamos en la mesa a comer y a beber con el señor en cada misa vamos al sacrificio de la santa misa hacemos el sacrificio de dios parte nuestra ofrecemos también lo nuestro a dios y luego comemos con él pero si no vivimos una vida digna él no nos va a reconocer no somos discípulos de él es mucho más que simplemente la liturgia es mucho más que simplemente ser católico es mucho más y a eso es que yo me refiero cuando digo que el demonio está haciendo de las suyas en la iglesia porque está haciéndolo con los miembros con la vasta mayoría y ahorita mismo con la jerarquía la jerarquía está en plena apostasía si usted no ha despertado aparentan y son muy buenos actores pero están en plena apostasía y lo vemos con las acciones amigos de puerto ricos que me ven yo soy puertorriqueño yo todavía siento el dolor de los del único obispo católico que había en puerto rico porque ahorita mismo no hay ni uno solo y lo repito no hay obispos católicos en puerto rico vayan y díganle al cardenal de san juan que louis román dijo que no habían obispos católicos en puerto rico si quiere se lo mando hasta por escrito no hay no hay ahorita mismo solamente había uno y lo destituyeron porque defendió la objeción de conciencia y porque se pasaba en todos estos lugares de marchas providas en contra de toda esta agenda alco iris y no pues no los otros obispos no podemos hacer eso tenemos que llevarnos bien con todo el mundo como es posible mira si jesús hubiese querido llevarse bien no hubiese terminado en la cruz ese no es el punto aquí estamos por la verdad y por la verdad si amamos la verdad y el verdadero amor requiere entregarlo todo hasta la vida si es necesario yo entrego mi vida por mi esposa en el santo sacramento del matrimonio los sacerdotes entregan la vida por su iglesia todos estamos llamados a entregar la vida y si es necesario al amor de los amores al amor más grande que debemos amar al verdadero amor al verbo hecho carne por cristo si tenemos que entregar la vida por él lo tenemos que hacer si no lo hacemos nada vale todo lo demás que hicimos de nada vale de nada vale así que eso es un poquito del padre pavón y de lo que ha estado pasando el padre pavón como dije él reaccionó el sábado no le habían dicho nada y lo triste es que en el documento que todavía esto se está definiendo a él le llaman laico ya ya le dice señor pavón así le dicen en la carta dice también la carta dado que priest for life inc ese es el nombre de la organización sacerdotes por la vida no es una organización católica verdad de la iglesia como tal es una organización privada el papel con continuo de el señor pavón como laico dependerá completamente del liderazgo de esa organización dice el comunicado del del obispo pierre pavón sigue celebrando misas incluida una transmitida el sábado este sábado que pasó ahora el sitio web priest for life afirma que pavón es un sacerdote católico con buena reputación o buen standing y ejerce su ministerio en plena comunión con la iglesia católica eso mismo es en un correo electrónico el sábado pavón dijo que no estaba al tanto de las acciones del vaticano él mismo cuestiona cómo es posible que catholic new agency verdad las noticias católicas se enteren primero que yo así preguntó el padre y preguntó en un correo electrónico posterior agregó que la consulta de de esto fue dado primero por el por la noticia que le dejó saber catholic news agency cna o sea que él no recibió nada por parte del vaticano no está claro en qué diócesis está encarnar encardinado pavón de 63 años como sacerdote en el sitio web de priest for life dice que recibió permiso del vaticano de en el 2019 para transferirse a la diócesis de amarillo texas donde fue encardinado en el 2005 y otra diócesis cuyo nombre no se especifica pavón dirigió el programa defending life en wtn durante muchos años así que él es muy conocido aquí en eeuu hasta hasta que el obispo de amarillo le revocó el permiso para aparecer en la cadena wtn que es la organización matriz de catholic news agency y él ha tenido lamentablemente un historial por ser un buen sacerdote originalmente ubicada en staden island en new york priest for life tiene ahora su sede en titusville en florida aquí en florida dentro de la diócesis de orlando ellos trataron de comunicarse las noticias trataron de comunicarse con la diócesis de orlando no hubieron comentarios pavón se ha desempeñado como director nacional de la organización provida de 1993 así que imagínense en ese cargo tiene una larga historia de conflicto con otros obispos que comenzó hace más de 20 años con el difunto cardenal edward egan de la diócesis de new york el purpurado sucedió al sucedió sucedió al fallecido cardenal john o'connor quien ordenó a pavón en el 1988 y ese sí alentaba el trabajo provida que hacía él pero el otro no lo hizo en su correo pavón envió a un documento publicado en su sitio web personal titulado resumen de cómo el padre frank y los sacerdotes por la vida han sido tratados por algunos de la jerarquía yo les recomiendo su tabla inglés que le hace documento es extenso pero usted puede ver la persecución que hay no sólo de roma es que estos lobos y estas ideas se han infiltrado por los últimos 100 150 años en la iglesia y ahora cualquiera que quiere ser católico verdadero católico entre la iglesia católica es hay que sacarlo no se puede dice el padre pavón todos esperábamos que los grupos a favor del aborto como plan parenthood nos ataquen acosen y traten de intimidarnos y lo intentan escribió el padre pero cuando ese trato proviene de los obispos y otras autoridades de la iglesia lo que sucede cada vez más es particularmente deprobable agregó él y es que es cierto a mí me duele el arma tener que hacer estos programas y hablar de esta forma porque yo amo mi iglesia católica pero los obispos amigos y amigas hermanos que me escuchan no son la iglesia la iglesia es cristo lutero era un sacerdote y muchos de los herejes en la iglesia católica eran obispos y sacerdotes miren la historia miren la historia así que no ellos no son la iglesia la iglesia es cristo su doctrina la iglesia es los sacramentos la iglesia sus enseñanzas quien la lleva tiene una responsabilidad de seguir a cristo el sacerdote le presta los labios y las manos para poder celebrar la misa para poder decir la misa y poder ofrecer el sacrificio en persona de cristo o sea que es cristo quien lo ofrece no es sacerdote en sus propios méritos si el sacerdote es un pecador es el que tiene problemas pero la eucaristía continúa siempre y cuando tenga la intención de hacerla como debe ser la confesión igual así que la iglesia es mucho más que estos hombres si no ya hubiese desaparecido y jamás va a desaparecer pero eso no quita que tenemos que tener cuidado porque aunque los sacramentos estén ahí la iglesia y las enseñanzas estén ahí si nos dejamos llevar por la el veneno que escupen estas personas cuando actúan cuando hablan muchos almas se van a perder y esa es mi preocupación y debería ser tu preocupación sacerdote obispo que me ves hermano y hermana laico que me ves esa debe ser nuestra preocupación las almas que se pierden recibiendo un falso evangelio teniendo una imagen errónea de cristo y de la cruz pensando que ya están salvos y ya no tienen que hacer nada el padre dice continúa en lugar de apoyar este es el padre pavón hablando en lugar de apoyar y alentar el trabajo provida de la iglesia y algunos de estos hombres intentan obstruir obstaculizar y abusan de su autoridad para tratar de intimidar a los sacerdotes y laicos que hacen la erradicación del aborto la principal prioridad de nuestras vidas hablando de los obispos y él nunca ha negado la autoridad de los obispos no la va a negar pero una cosa es tienes la autoridad y otras que estás abusando de ella pavón ha estado en desacuerdo con el obispo de amarillo monseñor patrick zurek desde que asumió la diócesis en el 2008 en el 2011 el prelado suspendió públicamente a pavón aunque luego éste obtuvo la suspensión obtuvo la suspensión por parte del vaticano la o sea que le que terminó el caso la diócesis de amarillo no respondió a las solicitudes de comentarios tampoco de las noticias el activismo político de pavón influyó en sus problemas con la diócesis pavón es un abierto partidario del del expresidente de donald trump y ocupó cargos oficiales de divulgación en la campaña presidencial del 2016 y esto pues lo podemos debatir si se pasó un poco si no se pasó si yo les digo claro un sacerdote no debe postularse para ser político ni ni tal vez estar envuelto tanto en política pero cuando tú tienes en un país la amenaza de un partido que es completamente cultura arcoíris y cultura de la muerte es como dicen en inglés un no brainer tenemos que votar por el otro si el otro está promoviendo la vida son perfectos no no lo son pero tenemos que detener lo que viene no se detuvo y ahorita mismo las iglesias católicas aquí en este país van a ser perseguidas con esta ley que ahora se está tratando de codificar el matrimonio de otra forma las iglesias van a tener que ofrecer sacramentos a las parejas del mismo sexo yo no sé qué van a hacer y todo eso se está hablando ahora esa amenaza no la había antes se podía haber detenido en estas últimas elecciones y no se hizo entonces ahí es donde entramos donde uno tiene que tener sentido común y mirar y decir espérate un momento o sea ya basta de hablar con con códigos aquí tenemos que hablar claro y es lo que él hizo si se pasó un poco o no eso lo podemos debatir pero caramba así se haya pasado un poco quitar el sacerdocio cuando hay otros sacerdotes cometiendo otros errores cuando hay sacerdotes que han cometido horrores cuando ese sacerdote ahorita mismo que por conducta sexual a pedófilos abusando de niños y de adolescentes en seminario están en investigación ahorita mismo tal vez no les permiten tener parroquia porque ya se sabe que hicieron lo que hicieron y no le han quitado el sacerdocio y este sacerdote automáticamente se acabó no más no eres sacerdote más porque él hace más daño a su agenda si el pedófilo todo esto hace daño también ellos no quieren que eso suceda pero ese lo podemos dejar ese por lo menos muchos ni se enteran pero este hombre está cambiando almas está convenciendo al mundo está luchando contra la revolución y eso molesta y hay que quitarlo del camino poco después de la publicación de un vídeo en el 2006 y aquí es donde se cree que este es el hecho profano eso lo veremos confirmando luego se confirmará luego pero el sacerdote firmó un vídeo el padre pavón para en la sede de priest for life pidiendo el apoyo urgente a trump verdad y en el vídeo él montó el cuerpo de un bebé abortado colocado al frente de pavón pero estaba puesto en una mesa justo al frente de él pero en el vídeo parecía ser el altar poco después de la publicación del vídeo el monseñor surek dijo que abriría una investigación sobre el incidente calificándolo de contra la dignidad de la vida humana y una profanación del altar agregó que la acción y la presentación del padre pavón en este vídeo no es consistente con las creencias de la iglesia católica y el punto aquí es que no tiene lógica el hombre defiende la vida humana porque se le va a ocurrir poner un feto y tratar de no sé de cortarlo y hacer un sacrificio con él no tiene lógica se sabe que esa no fue la intención el padre pavón responde a estas acusaciones en el sitio web de en su sitio web y publicó él publica también una transcripción aquí dice muchas de las críticas giraban en torno a que yo había colocado al bebé en un altar y algunos empezaron a meterse en quejas técnicas sobre lo que se debe o no hacer con un altar imagínate estos modernistas que colocan botellas de agua que colocan perfume que colocan cuanta cosa hay plantas y utilizan el altar como un escritorio porque eso es lo que hacen ahora en la misa no un sordo pues ven a este señor haciendo eso y como están buscando por dónde pues entonces mira no no el altar se respeta nosotros somos los más que protegemos la liturgia ahora miren mírense en la viga que tienen en el ojo que lo que hacen es un sacrilegio cada vez que celebran una misa que eso es lo que hacen y dejen de estar mirando detalles como estos que no sé no él no estaba inclusive diciendo la misa en ese momento pero eso es lo que se empieza a acusar dice el padre pavón pero en la medida en que quieran ser técnicos yo también puedo y señale que se trataba de una mesa en nuestra oficina no de un altar consagrado en una capilla escribió esa mesa que a veces se usa para la misa dice el padre también fue el lugar donde se hicieron todos mis vídeos en esa serie educativa de transmisiones electorales continuó dijo en reposte en retrospectiva debería haber hecho el vídeo del bebé en un lugar diferente para evitar confusiones al principio dice él él no hizo nada malo y ya él está explicando qué es lo que hizo y si vemos el vídeo sabemos que no está celebrando una liturgia y mucho menos que va a ofrecer una imagen de un bebé no sé a quién al dios bal no sé verdad es como tonto esto pero de eso es lo que lo están acusando y pero si él admite dice bueno si lo hubiese hecho en otro lugar tal vez no hubiese habido esa esa confusión pero no es ni siquiera confusión es que buscan por dónde buscan por dónde una palabrita una cosa porque estaban locos por sacarlo porque es una herramienta que está siendo utilizada por dios aquí en los eeuu para frenar esta ola de muerte que son millones y millones millones y millones y millones de niños que están siendo pues matados pavón renunció a los dos cargos con la campaña de reelección de trump a pedido de la que llamó la autoridad eclesiástica competente verdad y él hizo casos a la autoridad eclesiástica le pidieron que no estuviera envuelto y saben que lo hizo sin embargo él continuó usando sus plataformas de redes sociales para abogar también por por este el ex presidente y denunciar al partido demócrata que fueron una de las cosas que hizo también el padre james armán y han hecho otros sacerdotes esas publicaciones llevaron a otras confrontaciones como señor surek justo antes de las elecciones y pues y ahí siguieron lamentablemente el padre pues ha sido perseguido básicamente eso es lo que ha sucedido ha sido perseguido y tenemos que orar por sacerdote el hay un y quiero leer aquí brevemente que fue lo que dijo este gran canonista y les invito a que vean este programa si lo pueden ver con raymond arroyos en inglés para mí raymond arroyo edo bluten en inglés están despiertos edo bluten en español están más dormidos con bua y visco y yo le pido a dios que despierten de una vez y por todas y hablen estos temas no pasa nada nadie va a pensar que dejaron de ser católicos han de ser cobarde y vamos a hablar de estos temas pero con claridad no tratemos de ocultar las cosas y el padre el padre si el padre gerard murray y raymond arroyo discutieron este caso así que voy a mencionar ahora qué fue lo que él compartió en el programa de raymond arroyo porque pues si esto es esto es algo que que no es normal el raymond arroyo le preguntó al canonista y sacerdote gerard murray cuál es el proceso típico para este tipo de acusaciones y él él contestó ordinariamente es responsabilidad del obispo de la diócesis en la que está incardinado el sacerdote acusado investigar las acusaciones es la responsabilidad de investigar las acusaciones de comunicaciones blasfemas en las redes sociales y desobediencia persistente a las instrucciones legales de su obispo que son las dos razones dadas para la destitución del padre pavón del estado clerical en una comunicación enviada a los obispos de los eeuu por el alzobispo pierre el obispo diosesano si encuentra que un sacerdote es culpable de tales ofensas entonces referir el asunto a la santa sede si juzga que la pena de remoción del estado clerical es castigo apropiado el obispo diosesano no puede por su propia autoridad destituir a un sacerdote de su diócesis del estado clerical eso es importante además el código de derecho canónico no establece que las posibles sanciones por estos dos delitos incluyan la destitución del estado clerical y ahí está es increíble así haya sido esto verdad es increíble que ya remuevanlo no en para otras cosas que yo he visto miren yo hice un vídeo nosotros hablamos aquí en italia un sacerdote que hizo una misa celebró la misa o bueno hizo dijo la misa bueno si se le puede llamar misa con una bicicleta encima de una mesa en un parque y las hostias volaban si con el viento las hostias volaron yo sé que entre mi vídeo otros vídeos que salieron parece que llegaron a los oídos de la diócesis allá y el y el obispo decidió decirle al sacerdote que se tenía que tomar un sabático le dieron una pero no lo no le quitaron el sacerdocio incluso en el vídeo se ve cuando empiezan a volar las hostias dice mira jesús está volando jesús está volando y se empieza a reír y la gente va y recogen las hostias del piso es horrible observar el dolor es que da dolor si uno cree que jesús está presente en la eucaristía da dolor ver eso y a este sacerdote el padre pavón no no hay oportunidad se acabó no más sacerdote no más sacerdote el canon 1368 dice el canonista murray establece que una persona que pronuncia una habla fiemia debe ser castigada con una pena justa el canon 1371 establece que el que no venezca el mandato legítimo de su ordinario y después de haber sido apercibido persista en la desobediencia será castigado según la gravedad del caso con censura o privación del cargo o con las demás penas mencionadas en el canon 1336 el canon 1336 número 5 que no está incluido en el ámbito de las penas por violación del canon 1371 menciona la dimisión del estado clerical así imponer la institución del estado clerical por estos delitos requeriría lo que sucedió en este caso es decir la emisión de que el arzobispo christopher pierre el nuncio apostólico de los eeuu identificó como una decisión suprema que no admite posibilidad de apelación sólo el papa goza de plena suprema y potestad en la iglesia eso dice el cardenal puede distar tal decisión contra la que no cabe recurso alguno así que aquí todavía puede haber debate por eso les estoy pidiendo que firmen la petición que coloque el enlace en el chat si lo ven ahí está ahí y también voy a colocarlo en la descripción del programa para que firmen la petición remo arroyo le pregunta al canonista cuando cuando se informa normalmente al acusado de esto y él dice de ordinario se informa oportunamente sacerdote que ha recibido tal sanción sería interesante saber si y cuando el padre pavón recibió una copia del decreto en el que se dictó la decisión suprema que parece que no la ha recibido a ver si el decreto especifica más los motivos por los cuales se llegó a la decisión de que era culpable de basflemia y desobediencia se ha citado el padre pavón diciendo que sólo se enteró de esta decisión que el exoímpico pierre escribió con fecha del 9 de noviembre cuando catholic new agency lo contactó el 17 de diciembre hace dos días ahí fue que se vino a enterar qué sucede si el sacerdote laizado persiste en celebrar los sacramentos especialmente la misa buena pregunta de rémon arroyo dice el canonista un sacerdote laizado tiene prohibido celebrar los sacramentos con la excepción de escuchar confesiones y absorber un pecado en peligro de muerte cualquier otra celebración sacramental es ilícita y por tanto un acto de desobediencia así que él tendría que dejar de hacerlo qué tan inusual es el caso de pavón él dice conozco el caso de un sacerdote en francia que fue expulsado del estado clerical en el pasado recientemente en parte debido a la desobediencia a su obispo cómo podría constituir una blasfemia en las redes sociales se ha observado ante este tipo de carga y pues él habla un poco de esto el pelagre que es una blasfemia dice que hablar en contra de dios de manera despectiva desdeñosa o de abusiva también es blasfemia la burla grave y despectiva de los santos de los objetos sagrados de las personas consagradas a dios porque se ataca indirectamente a dios hubiera sido útil que se identificara los incidentes en el que se cometió tal blasfemia junto con la evidencia de que el padre probón se negó a restructarse de tal blasfemia cuando se le informó que estaba siendo procesado por este delito canónico no he oído hablar de otro caso reciente de destitución del estado clerical por blasfemia dice el canonista como se señaló anteriormente la blasfemia y la desobediencia no son punibles en el código de derecho canónico con la expulsión del estado clerical más claro no podía hablar este canonista así que aquí no hay caso ojalá ellos reaccionen y él le permitan a este sacerdote continuar siendo sacerdote por lo tanto los sacerdotes que son declarados culpables de cometer tales actos presumiblemente no esperan recibir tal castigo cuando son acusados por primera vez de tales ofensas canónicas probablemente habrá una disputa sobre si sus actos constituyen de hecho blasfemia o desobediencia dado que la santa sede ha optado por imponer este castigo que va más allá de lo previsto en el derecho canónico habría correspondido al obispo diosesano y la santa sede advertir al padre pavón que de ser declarado culpable se enfrentaría a tal castigo que iba más allá de las disposiciones del código la pregunta es pasó eso no parece que no así que oremos por él esto es una injusticia de verdad que sí yo sé que va a salir más información esto es lo mismo que le está sucediendo al padre alman es lo mismo que le está sucediendo a muchos sacerdotes de que están siendo suspendidos por querer defender la vida por querer hablar claro por querer hacer lo que es católico lo que es bien para su joven así que es muy muy lamentable oremos por él yo voy a aprovechar voy a tomar algunas preguntas y comentarios de los que están en el chat les invito a que hagan preguntas comentarios para ir cerrando ya el programa sé que me extendí un poquito así que lo más que voy a poder hacer son como unos 10 minutos de preguntas y respuestas pero por lo menos pues voy a poderlo hacer puede ser de este tema como puede ser de cualquier otro tema les agradezco el tiempo que han estado conmigo a los mil ciento y pico que están conectados ahorita mismo con nosotros les invito por favor a que le den me gusta el programa no se me vayan si darle me gusta compártelan a otras personas en whatsapp en telegram en facebook en todos esos medios les invito a que me sigan también por esos medios estamos por allá en facebook instagram y twitter y estamos en telegram también que hemos crecido muchísimo todos los vídeos a mí toda la descripción está en la en la todos los enlaces están en la descripción de este programa y pues los invito a eso a que nos apoyen en esa manera que nos den me gusta y que compartan el vídeo celia orante dice joven luis que dios te bendiga siempre por sus prédicas y consejos usted es un orgullo latino que la madre santísima lo proteja con su manto bendito gracias gracias de verdad que si no sabía que iban a hablar bien de mí ese comentario no me gusta pero gracias de verdad que sí gracias gracias dios la bendiga de verdad susana león dice toda la información es necesaria para saber el estado de nuestra iglesia y estar preparados para el momento en que llegue el cambio a nuestras parroquias y hacer lo correcto dios nos proteja y eso es importante si usted está en una parroquia donde la misa se está llevando horriblemente o la música es protestante porque hay música protestante que ahora se está tocando en la santa misa lamentablemente o no se da la comunión en la boca yo no sé el sacerdote habla de herejía tantas cosas que hay oiga no se tiene usted no se tiene que quedar ahí no tienes que ser obediente está tu parroquia no usted busca lo que es bien para su alma y bien para su familia eso es primero y luego si lo que el sacerdote me está diciendo cuando por ejemplo cuando vamos a la confesión la penitencia verdad pues si hay que obedecerla en la penitencia que él me ha impuesto y yo tengo que seguirla el consejo que me dio desde de lambón lo que me dijo ok que me lleva a dios ahora si el sacerdote me dice no la virgen no fue virgen porque es que los últimos estudios que hemos probado nos dimos cuenta que sí que jose y maría tuvieron algo o guau es sacerdote católico está ordenado puede consagrar me confiesa pero acaba de decir una herejía un disparate no yo no tengo que seguir esa herejía no no tengo que seguirle y yo diría más estoy llamado a dar una corrección fraterna y me desaparroquia porque es bien difícil que el sacerdote cambio lamentablemente es bien bien difícil vamos a ver aquí qué más perdón tengo tantos comentarios vamos a ver lo que pasó dice luz mende lo que pasó al obispo daniel de arecibo de puerto rico correcto y lo acabo de mencionar los que no han visto el principio del programa veanlo veanlo cuando salga repetido estuve hablando un poco de esa situación a mí todavía me duele muchísimo pero sirve para despertarnos y ver que hay cezaña y hay trigo en la iglesia y están muy claritos ahora simplemente hay que observar están muy claritos y se disfrazan con fotos mira agarró un bebé mira hizo tal cosa que lindo no se dejen llevar por esa povera miren los frutos los frutos por sus frutos los conoceréis y verán que son lobos disfrazados de ovejas me preguntan aquí francisco martínez donde se firma en el chat te tienes que ir al tope si no me equivoco estar por lo menos en el teléfono yo sé que se ve como azul oscuro está pin el link yo de toda forma lo voy a colocar en la descripción de este programa tan pronto termine ahora de hacer esta transmisión para que firmen esta esta petición les lian me pregunta lo mismo gracias por el interés espero que la respuesta la hayas escuchado vamos a ver qué más a buena pregunta rosma señor luis haga un programa sobre las riquezas de la iglesia así lo voy a hacer las riquezas de la iglesia son espirituales verdad las más grandes que tiene la iglesia pero creo que sea que te refieres sé que te refieres a las riquezas que pero nos acusan de que la iglesia tiene muchísimo dinero mucho riqueza en italia en roma y que por qué no se lo dan a los pobres es un tema muy interesante y si lo voy a tomar en cuenta gracias rosma sabes algo más del obispo de arecibo me pregunta gret con no no sé nada más la invitación sigue abierta ustedes saben que yo le hice una invitación a ellos estuve en comunicación sé que por prudencia no se hizo y pues yo sé que allá en puerto rico muchos de arecibo me siguen si tienen comunicación con el obispo daniel déjenle saber que tal vez ya es tiempo de verlo verlo en nuestro programa y no solamente tenemos que hablar de la situación tal vez algún mensaje de esperanza que nos quiera llevar alguna lección alguna homilía que nos quiera compartir pues sería bueno quisiéramos quisiéramos ver ese servidor de cristo una vez más y en un programa como este pues se beneficiaría solamente a mí no solamente los puertorriqueños sino también muchísimas personas del mundo entero así que gracias gracias por el comentario la pregunta ojalá que el obispo pues acepte la invitación siga abierta lo queremos como de todo corazón y entendemos lo que decida verdad no hay ningún problema lourdes cabello luis qué acciones podemos tomar nosotros laicos más más allá de orar y firmar la petición existente bueno pues dejarles saber a otros sacerdotes obispos esto que está pasando envíenle los links envíenle en este vídeo déjenle saber lo que está sucediendo yo creo que muchos sacerdotes saben para que se quedan callados saben lo que está sucediendo saben de la dictadura saben de lo que se está viviendo la iglesia saben que no no quieren están secuestrando la iglesia básicamente estos estos lobos vestidos de oveja y nada no se van a salir con la suya al final cristo ganará pero pues eso alertar a las personas y si les invito lourdes lo que siempre les digo busquen comunidades donde realmente sean católicas porque usted está en una comunidad donde lo que yo digo les cae mal lo que decimos lo que dicen mis invitados no solamente lo que yo digo lo que dicen los invitados cuando hablamos de de la modestia cuando hablamos de de las profecías cuando hablamos de la palabra de dios cuando hablamos de cómo se debe recibir al señor como la iglesia nos dice cuando hablamos del concilio de trento pues entonces mejor irse de esos lugares creo que eso es lo que podemos hacer ojalá todas esas iglesias se vaciaran que se están vaciando pero que se vacíen aún más que se queden sin feligreses y que las iglesias tradicionales porque no nos podemos ir de la iglesia católica en las iglesias donde hay buenos sacerdotes que no solamente cuando digo tradicional no me refiero solo a la misa tradicional y esto es bien importante porque el autoproclamado remanente allá afuera a veces está sembrando mucha discordia y se ponen a decir que las misas nuevas no son válidas o que si usted va a una misa que se celebra por mencionando el papa francisco son el válido esta gente están excomulgados ya por solamente por decir eso es un acto de sismático uno no puede decir eso uno y lo que dicen está mal la iglesia nos dice que el papa es el papa francisco y lo es se acabó usted no cuestiona eso esa sí es la verdadera obediencia que debemos tener que tenemos problemas también es verdad que tenemos problemas con el definitivo claro que sí pero sigue siendo el papa hasta que se destamine que perdió el papa de un cierto momento no lo ha perdido si fue o no fue lo que sea ahorita mismo en vida él es el único papa reinante y por ende las misas la santa misa tiene un requerimiento que tiene que ser también en unidad en unidad una cum con el papa reinante pues entonces para que sea válida hay que mencionar el papa francisco y es lo que hace la fraternidad san pío décimo es lo que hace la fraternidad san pedro es lo que hace el instituto de cristo rey y todos los lugares diosesanos que yo asisto yo aquí no les voy a decir nada que los aleje de roma jamás aunque en roma hay problemas como lo he mencionado en todo el programa aunque el vaticano está secuestrado por lobos vestidos de ovejas nuestra fidelidad sigue siendo a la silla de san pedro porque porque fue instituida por cristo como roca como roca donde se funda la iglesia católica así que no hay independientemente del hombre que esté sentado ahí esa roca siempre está en efecto así esté vacía la silla esa roca siempre está en efecto que ahorita mismo no lo está esa silla no está vacía el papa es el papa francisco entonces ese es el tipo de fidelidad que debemos tenerle a la iglesia esa fidelidad católica que nos enseñaron los santos cuando hubieron conflictos incluso cuando habían tres papas y no se sabían de quién era el papa cada santo apoyó al papa que entendió que era el papa en aquel momento en aquel momento de aquella crisis que la iglesia le decía en un lugar este es el papa en otro lugar la iglesia no ellos por sus conclusiones la iglesia y luego santa catarina de cien era la que lo tenía claro ella sabía quién era pero todos tuvieron que renunciar eso sería un buen tema la crisis de aviñón cuando habían tres papas pero eso es lo que tenemos que hacer mantenernos fieras a la iglesia católica no empezar con rebeldías porque me da pena hay una revolución por parte sí de muchos mayormente no usordo es la verdad donde se quiere cambiar a la iglesia se quiere incluir a todo el mundo y se quiere predicar un evangelio donde ya no hay pecado el infierno está vacío el matrimonio puede ser lo que sea amor es amor eso está dentro de la iglesia definitivo pero también están estos grupos que se hacen llamar tradicionales que lo que están también es haciéndole daño a la iglesia y se autoproclaman el remanente y empiezan a hablar disparate que ya no hay papa que las misas no son válidas que no hay sacramentos que es eso eso no es cierto eso no es cierto y aquel que hace eso si usted ha escuchado eso esos vídeos esos programas deje de ver esos canales deje de ver a esas personas por más inteligentes y estudiosas que sean están haciéndole un gran daño a la iglesia católica saben por qué porque así fuera cierto ellos no tienen la autoridad para dar ese dictamen ni yo tampoco lo tengo el san san belalmino enseña eso muy claramente las autoridades eclesiásticas son las que se tienen que expresar de estas circunstancias si es que existen así lo ha dicho el obispo schneider así lo ha dicho el cardenal burke lo ha dicho el cardenal muller todos estos campeones que están defendiendo también la tradición católica y siguen reconociendo al papa francisco como el papa a pesar de que han tenido que hacer correcciones al papa y han tenido que aclarar cosas porque el papa sí ha dicho cosas que confunden vamos a ponerlo así pero nosotros no tenemos la autoridad al yo tomar conclusiones porque estudié yo no sé qué cosa y tengo yo no sé cuántos años de estudio estoy tomando una actitud de soberbia que no me corresponde a mí solo le corresponde al colegio de cardenales en el momento y el colegio de cardenales ahorita mismo está también secuestrado usted me dirá y cuál es la que esperanza tenemos bueno tenemos la esperanza puesta en dios en cristo en maría el inmaculado corazón de maría va a triunfar no nos preocupemos la crisis ariana solamente habían dos obispos que no recuerdo el segundo pero el primero era san atanasio todos los demás e incluso el pontificado coquetearon o fueron arianos no creían en cristo como se debe creer en el señor no creían que cristo fue 100% hombre y 100% dios fue una crisis muy fea que hubo en la iglesia católica y la iglesia salió de ella salió de esa crisis siempre la iglesia va a resurgir pero tenemos que mantenernos fieles a ella y no empezar a hacer dictámenes san atanasio en ningún momento hizo ese tipo de dictamen siempre predicó lo que había que predicar es lo que hacemos aquí en este canal y yo invito a todos a que hagamos eso sin tomar juicios radicales de esa manera que no nos tocan a nosotros que total no es lo más importante porque cuando usted llegue allá al juicio no le van a preguntar pero usted entendió lo que sucedió que si la renuncia de este que si este papa que si el otro no lo que van a mirar es el alma y la caridad que usted tuvo y esta es la cruz que nos ha tocado cargar las he estado cargando dignamente como nos enseñó nuestro señor o lo que estás haciendo es renegando y amargándote la vida y amargando a otros porque supuestamente no tenemos papa o las misas no son válidas o yo no sé qué disparate están diciendo tengan mucho cuidado porque el grave daño que están haciendo la gente que riega esas mentiras y oremos también por ello pero ustedes no escuchen a esas personas sé que hay una audiencia mía que a veces se escamullen en esos programas no los escuchen están dejando de ser católicos esas personas Atanasio contra el mundo me dice Lucero Tropical Beru salve María hermano Luis por favor podría usted hablar acerca del libro de Noc y la postura de la iglesia con respecto a su contenido sería un tema muy interesante pues mira sabes que ya tengo un programa que hablamos de eso un poco fue con el señor Loredo busca el programa de los gigantes busca pon Luis Román gigantes en el search bar en la barra de búsqueda Luis Román gigantes nosotros hablamos del libro de Noc y él habla muy claramente de qué pasa con el libro de Noc habla de las versiones del libro de Noc que eso mucha gente no sabe que hay distintas versiones y creo que ahí pues vas a tener bastante orientación y vas a poder entender un poco también podríamos hacer un programa de eso solo gracias por la sugerencia pero si ves ese video Luis Román busca gigantes vas a tener la respuesta acá me dicen recuerda al obispo de Puerto Rico que también fue destituido sí estuve hablando de eso y ya exactamente lo mismo es abuso de poder bueno yo me tengo que ir de verdad que los amo en el amor de Cristo gracias por estar conmigo por acompañarme oremos por el padre Pavón oremos también por este Vaticano que está siendo ha sido secuestrado y pidámosle a la Santísima Virgen que tenga misericordia de nosotros y nos dé fuerza que el Espíritu Santo nos dé fuerza que la Santísima Virgen nos acompañe y que podamos cargar la cruz como Cristo la cargó con caridad bien importante con caridad sí fuerte luchando claro que sí pero con caridad con esa verdadera caridad que solamente da el hermano que está dispuesto a dar la vida por lo que cree y Santa María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!